Las claras batidas a la nieve son una parte importante en algunas recetas para dar volumen, crear esponjosidad y ligereza, como en merengues, pasteles, angel food cake, souffles, galletas, entre otros. Las claras batidas dan estructura a los productos horneados y agregan líquido a una receta. Son un leudante natural y ayudan a crecer las tortas al igual que un leudante químico. Las claras de huevo correctamente batidas producen una torta con buen volumen y textura. El batido de claras debe tener una estructura estable cuando se agrega la torta, de modo que mantenga su volumen hasta que entre al horno. Al batir las claras a la nieve se pueden determinar tres diferentes picos según la firmeza que van adquiriendo, suave, firme y duro o de turrón. Para lograr un correcto batido de claras a la nieve se recomienda, primero, utilizar un recipiente hondo para mezclar y que sea ancho para que haya una correcta incorporación de aire. Segundo, los implementos para batir, las aspas, batidores ya sean manuales o eléctricos como en este caso, y el tazón deben estar limpios, secos y libres de grasa. Cualquier residuo de grasa o partícula de yema interfiere con la formación de burbujas de aire y el agua inhibe la formación de la espuma. Tercero, las claras deben estar a temperatura ambiente. Importante para que haya una buena incorporación de aire. Se logra mejor volumen ya que las proteínas de la clara no se expanden cuando está frío. Cuarto, iniciar batiendo a baja velocidad y aumentar gradualmente. No se debe batir muy rápido para lograr burbujas de aire más pequeñas y más estables. Si comenzamos con alta velocidad, las burbujas que se van formando son muy grandes y hacen que el batido sea menos estable. Cuando empiezan a espumar las claras, se le agrega una pizca de sal para que adquieran volumen. Ayuda a romper las claras y a subir mucho más rápido. Una vez que las claras empiecen a subir y a blanquear, se añade un ácido que puede ser cremor tártaro, una pizca o unas goticas de limón o de vinagre para ayudar a estabilizar el batido y mantener su volumen cuando ya deja de batirse. Este es el punto de pico suave, donde trata de formarse muy tenuemente. Este punto es el apropiado para empezar a agregarle el azúcar pulverizada cuando estamos preparando royal icing o glas. Este es el punto de pico firme. Los picos se mantienen pero las puntas se doblan. Este es el punto de pico duro o punto de turrón. Batir las claras hasta lograr cierta rigidez, hasta que esponjen bien y empiecen a secarse. Los picos se mantienen erguidos y sus puntas sin doblarse. El punto de turrón es aún más duro que el de la nieve. La mezcla es gruesa y pesada. El cuenco se puede poner hacia abajo y la mezcla se mantiene intacta. En el medio de la repostería se habla de que el punto de nieve es con las claras sin azúcar y que el punto de turrón es cuando se añade azúcar y también debe quedar firme y bien blanco. Cuando le añadimos azúcar se torna satín, se torna un poco brillante, tipo sedoso. Excederse en el batido suele suceder cuando se sigue batiendo después de obtener el punto de turrón. El punto de turrón es el estado más duro que podemos lograr al batir las claras sin que pierdan calidad. Las claras que se sobrebaten o se pasan de batido adquieren un aspecto seco y se revierte el proceso. Al volverse líquidas nuevamente, se licúan de nuevo. Es por esto que a veces nos queda mal preparado el merengue. Es un batido que no se puede dejar reposar porque pierde volumen se asienta y empieza a separarse el líquido. Debemos usarlo inmediatamente.